El taller gira alrededor de la pregunta de qué color es el agua, buscando promover, pues como en los niños, quitar el imaginario de que el agua siempre es azul o transparente o cristalina, para que tengan una visión como más cercana al territorio, reconociendo que la fuente hídrica que nos atraviesa, que es la Bermejala, no es azul. Entonces por eso siempre estamos alrededor de esa pregunta, cuáles son los colores del agua y por qué no es azul. Bueno, algunos de los conceptos principales que atravesan el ejercicio son la reflexión, el cuerpo como territorio, el cuerpo como fuente de agua y digamos que esa mirada que se tiene respecto a los colores del agua y cómo se transforma el agua cuando el hombre la interviene. El estado gaseoso se relaciona con sueños del agua a través de esos imaginarios y de esas preguntas que también salían o surgían en los talleres, como de dónde viene el agua, cómo se hace, de qué colores son. Entonces a través del arte pudo transmitir eso, además de hablar del agua que nos habita, que habita nuestro cuerpo, el agua que está en las plantas, en la naturaleza. A partir de los imaginarios que ellos tienen del color del agua, hacemos una actividad en el que tienen un viaje, tienen un viaje de insoniación, un viaje onírico, donde se imaginan el agua del color que prefieran y luego vamos a constatar a través de una metodología investigativa, donde ellos en un ejercicio de exploración recogemos agua de la quebrada con un dispositivo y descubrimos o contrastamos más bien de qué color es esa agua que baja por la bernijala. Luego el agua lo llevamos a un taller de stop motion, donde los niños, a través de imaginación, de un proceso de construcción y creación, hacen unos personajes que los representan a ellos. Digamos que hacemos una mezcla de colores, pintamos el agua del color que cada uno quiera y se hace la reflexión sobre cuál es el agua que queremos que habiten nuestros cuerpos.